Pido la paz para esta guerra Quisiera reponer mis almas Parar con esta optimidad Que no conduce a nada Yo te propongo una tregua Y se lo dije Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando se rindió Pero perdió toda su fuerza Y hoy viene a suplicarte Y a pedir perdón Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname 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 Y es así Mira Quiero que sepa Que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Ya daré malos pasos Ya daré malos pasos y lo acepto Y hoy que vuelvo a encontrarte Yo quisiera volver Perdóname Ay perdóname 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 Tú Perdóname Perdóname ирme con calma Y para faltar en la guerra Amor Perdóname Sin rencores Sin reproche Sin culpable Inocente Comencemos otra vez De cero, mi amor Eh, eh, tú sabes que yo Soy el que Que quiere a montón Oye, salsa play o cebollano Díselo Agua Suavecito Ah, 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 ah Pido la pata de esta guerra Amor, perdóname Te te pidieron una tregua pa' mí Mi corazón se rindió de luchar contra ese amor Pido la pata de esta guerra Amor, perdóname Pero me tuve que perder y tuve que sufrir Y tuve que sentir lo que es vivir en guerra Solo con el corazón Perdóname Que no puedo vivir si no estás aquí Me hace falta tu presencia Para mí tú eres la esencia que da sabor a mi existir Un poco más Un poco más Si a lo mejor nos comprendemos luego Vuelve a mí yo te lo ruego y perdóname Perdóname Si acaso te ofendí, perdón Si acaso te ofendí, perdón Si acaso te fallé, perdón Pero ya no aguanto esta situación Que es la que me tiene triste Que es la que me tiene triste Porque desde que te fuiste Y la felicidad no existe para mí Y para mí la vida en nada Siento que el mundo se acaba Poquito a poco, poco a poquito Regresa pronto que te necesito Me estoy muriendo sin verte Vuelve para mí Sería la muerte Que no estés al lado mío Yo me estoy muriendo de frío Porque ya no puedo verte Créeme Créeme Como te quiero Créeme Que es mi desvelo Y la preocupación Que tú no estás conmigo No es broma lo que te digo No, no me creas Que tú es broma Tú eres la única persona Óyeme Que a mí me hace sentir así Y el hombre más feliz del mundo Del sentimiento profundo El que me obliga a cantarte A llorarte, implorarte A rogarte A decirte por favor Y que no me dejes morirme Me duele la soledad Y si tú te vas Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba Sí De una mañana a la otra Ya las lágrimas son pocas Para yo llorar por ti Y como cuenta me di De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Óyeme Por eso ya regresé Otra vez Para pedirte una vez Perdón Y de todo corazón Yo vine a decirte así Son cosas del corazón Y el destino así Lo quiso Que es mucho más fácil Pediste perdón Que haberte pedido permiso Escucha Pero no importa La vida es corta Regresa pronto Se acaba el tiempo Y oye cómo va Mi ruego Y te vine a pedir Muchacha Y oye cómo va Sí Mi ruego Y te vine a pedir Muchacha Que no me dejes tan triste Como estoy ahora Mira que me muero al sola Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón entiende Que no estés al lado mío Y quiéreme Y tú verás Como todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedir de rodillas Aunque no es cosa sencilla Estoy lleno de pedir perdón Te hablo de corazón De corazón te estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Vuelve regálame el privilegio De contar con tu cariño Yo estoy llorando como un niño Ya que le falta mujer de nuevo Yo estoy de vuelta Porque te quiero Porque te quiero Te quiero tener Por eso tu amor Yo vine a buscar esta noche Por tu amor sin reproche Vine a pedir casi casi de rodillas Que me trates un poquito mejor Esta noche Yo vine a pedir perdón ¡Ay no más sabroso! ¡Salsa play! ¡Rigo!